Como estaba Roberto, salió en esta jugada, América se queda más parado y Chivas con la velocidad que sabíamos podía ser mortal para el América y con la aparición siempre oportuna del goleador de Arellano hacen el primero, te escucho Ricardo Peláez Provinario jugado Sergio Santana que toma la pelota prácticamente en medio campo, se mete buscando profundidad, cambio de ritmo, velocidad de salida del fondo y saca una especie de centro disparo con mucha potencia, Ochoa alcanza a desear y ahí tenía que estar el centro delantero que es Omar Arellano alcanza de manera circunstancial a desear la pelota y esta termina